Un artista consentida de la estación es sin duda alguna la gran Rocio Durcal, quien con su carisma y su bella voz conquistó al pueblo mexicano. Por eso, compartimos con ustedes algunos datos que seguro no conocían con este video de lo que nunca supiste de Rocio Durcal. Recuerda apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Su verdadero nombre es María de los Ángeles de las Eras Ortiz. Sus amigos la llamaban Marietta. Desde pequeña comenzó su carrera artística participando en diversos festivales y concursos radiales de canto. En el año 1959 se presentó en el programa Primer Aplauso, transmitido por Televisión Española y significó un gran giro en su carrera, pues fue descubierta por Luis Sanz, quien era ya representante de varios artistas españoles famosos. Luis Sanz, un famoso cazatalento, fue el encargado de encaminarla camino al éxito. Su nombre artístico se debió a que su abuelo le decía Rocio porque le recordaba al Rocio matutino. Y para el apellido, él y la joven buscaron un mapa de España, en el que señaló al azar la población de Durcal, en la provincia de Granada. Su primera aparición en el cine fue en la cinta Canción de Juventud. Posteriormente, también apareció en Rocio de la Mancha. En el año 1962 se dio a conocer en países como México, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos, con su primer disco, Las películas de Rocio Durcal. En el año 1965, Rocio conoce al que más adelante sería su esposo, Antonio Morales Jr., quien pertenecía al grupo Los Brincos, y quienes participaron en la película Más Bonita que Ninguna. Durante uno de sus viajes a México, el lugar en donde se iba a presentar fue abarrotado por todos sus fans, resultando insuficiente el espacio. Conoce a Juan Gabriel, y empiezan a trabajar juntos, logrando llegar al gusto del público, y el disco Canta a Juan Gabriel Vol. 6, se encuentra entre los 10 más vendidos de la historia de México. Su último disco fue Alma Ranchera, y resultaba un homenaje a ese género que tantas lágrimas le dieron, y como en efecto, también resultó nominado al premio Grammy Latino. En el año 2001, Rocio es diagnosticada con cáncer de útero, el cual se fue expandiendo hasta sus pulmones. Fallece el 25 de marzo del 2006. Durante su funeral, el mariachi real de Jalisco, residente de España, les cantó amor eterno. Rocío vendió alrededor de 40 millones de discos, en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.